Muy buenas tardes, este es un avance informativo del sistema Zacatecano de radio y televisión. Le comento que la Secretaría de Finanzas presentó un nuevo sistema de administración tributaria en el Estado, el cual favorece la recaudación, transparencia en la información, mejoras en la gestión y apertura de canales de comunicación con los contribuyentes. Además, el Centro de Comando, Comunicaciones y Computo en el Estado ha incrementado en 200% el número de cámaras de videovigilancia de la entidad, lo que ha permitido, junto con la Fiscalía General de Justicia, un importante trabajo de detención de bandas delictivas que se dedican al robo de cuentavientes. Además, en el tema de seguridad también, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jaime Flores Medina, reconoció que en Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe se consente el 70% de la incidencia delictiva. Los detalles de este y mucha más información en los diferentes espacios del sistema informativo CISART continúan la promoción de Canal 24.1 y Radio Zacatecas 97.9. Excelente lunes.